Hola que tal amigos, bienvenidos, mi nombre es Kareli y te invito a que conozcas una nueva marca de Aliexpress que se llama Banser. Y bueno, hace unos meses Aliexpress me contactó para hacerme llegar a alguno de sus productos, entre ellos es esta marca que se llama Banser. Aquí está, Banser. Ellos me dieron una lista para seleccionar los productos que yo desearía probar y entre ellos elegí estos productos que tienen aquí. Me falta una base porque escogí dos tonos de base, una tona oscura y otra clara pues para mezclarlas y que llegara mi tono. Y bueno pues me llegó solamente una base que no tengo aquí el tono, espero que en el clip que les inserte en un momento puedan ver que tono de base es. Y también los links directos a estos productos los voy a dejar en la caja de información para que tú puedas checar lo que son los precios, para que puedas checar las tonalidades de base que tiene, las tonalidades de lápiz para cejas que tienen, las tonalidades de correctores, las tonalidades de los labiales y las paletas de sombras y también manejan brochas. Así que te invito a que pases y los veas, veas la presentación de la paleta que está súper hermosa y lo máximo son las tonalidades en su interior, que esos también los vas a checar en un clip que te voy a estar insertando por aquí. Pero bueno ya dicho todo esto te invito a que te quedes a ver estos productos. Aquí les quiero mostrar cómo me llegó todo perfectamente bien protegido en este empaque de burbuja. Está bien rellenito, sirve hasta como cojín, la verdad yo no lo tiré, no me deshice de él porque la verdad está todo bien acochonadito. En este empaque vienen las brochas también con su hule, burbuja y todo, miren así se ve bien protegido. Pero tú la apachurrabas y mira no les pasaba nada y todo me llegó en perfectas condiciones. Lo que es la paleta, venía así exactamente bien selladita, todo, todo venía aparte de contener un doble cartón como puedes ver, también viene por aquí con su plástico protector, todo venía bien cubierto, todo estaba nuevecito, seguro, sellado, cerrado. Venían lo que son los tres labiales, el lápiz de cejas, el delineador, el corrector y este polvo transparente. Es lúcido que también pueden ver que venía totalmente sellado y por igual venían selladitas perfectamente bien. Los pinceles, también la base venía perfectamente bien sellada, pero a la hora de destaparla se llevó con ella el tono de la base y la caducidad y demás datos. Y de esta forma se ve la paleta, me encantó, pero me súper encantó lo que es la carátula. No, estoy fascinada, me encanta demasiado. Viene también con su mica de acetato, aquí se puede apreciar bien la mica. Viene con su mica de acetato, se la vamos a retirar y estos son los tonos. Díganme si no es tan hermoso, son unos colores bien bonitos, llevaderos para día a día, son colores cálidos y eso me encantó. Esta tonalidad me fascina que sea así como manchadita, marmoleada y este tono que bárbaro, está mega hermoso. Ahorita se los voy a mostrar también bien para que ustedes lo vean, pero vamos a hacer los swatch. Miren, no sé si le alcanzan la apreciar, está hermosísimo ese tono. Este tono es precioso, o sea, se ve oro y tiene algunos reflejos en azul. Es precioso, chicas, me encantó, me encantó lo que es este tono porque se fundan estos dos tonos, o sea, le hubiera tomado foto antes. Siento que este es de las sombras que tenemos que usar un aplicador en esponja, porque ni con el dedo me gusta luego lo que es la transferencia. Y ahora sí, este tono que es precioso. ¡Vean! Está divino, chicas. ¡Me encantó, me encantó! Está bien precioso el tono, es un holográfico en verde, amarillo, azul. Ahora que estoy mostrando esta tonalidad del labial, no sé exactamente si se diga bánxer o bánxir, o bánxir, bánxir. Bueno, ustedes disculparán la pronunciación, la verdad. Y bueno, esta tonalidad es un nude perfecto que te lo puedes llevar al día a día con un fondo café. Este otro tono está hermoso también, es un tono más tirándole a la lucereza. Es un color realmente muy bonito. Me encantan los labiales que yo elegí, no me equivoqué. Te duran bastante tiempo aplicado en los labios, no te resecan, puedas comer y te juro que no se te mueve el labial. Y son muy ligeritos, aparte que huelen delicioso. Yo les juro que huelen delicioso. Y este otro tono con un subtono naranja, está también muy bonito. Lo que es el empaque de cejas. Aquí ustedes pueden ver que lleva un doble cartón. No me gusta tanto que tenga doble cartón, porque en este cartoncito negro trae las especificaciones en inglés. Y en el otro cartón vienen las especificaciones en chino, me parece que es chino. Y bueno, aquí lo que vemos es el lápiz de cejas. Este lado viene en forma de lágrima lo que es el lápiz. Le estoy sacando todo el contenido para que ustedes se den una idea de cuánto es lo que contiene este lápiz. Y por el otro lado, el otro extremo contiene su spooling para poder peinarnos la ceja. Y aquí está la tonalidad, sí es grisácea, me gusta el tono. Lo que no me gusta es que es un poquito seco, pero hay que trabajarlo muy bien. Este otro tono de lápiz es un negro mate y también la punta te facilita bastante el delineado para que lo hagas delgadito o grueso. Me encanta, es un excelente delineador. Y por este otro lado te muestro lo que es el corrector. También es en un tono amarillo, pero llega a oxidar, llega a cambiar la tonalidad. Que les digo, me confunde este tono porque lo siento después que cambia de color. No se pone rosa, no se queda ni amarillo, no sé qué tono sea, pero sí es un tono que es cubriente. Ustedes lo pueden ver y también les va a alcanzar para bastante área del ojo. Y bueno, vamos a empezar a hacerme la ceja. Este producto para la ceja no es mi favorito. Yo siento que le hace falta un poquito más que esté más cremosito y que pigmente a la primera. Porque lo que sucede con este lápiz es de que sí tengo que después volver a limpiar todo el área enmarcada. No sé por qué, pero con este lápiz no puedo enmarcar perfectamente bien la ceja como ustedes están viendo. No lo puedo hacer tan fácil. Y sí hay que darle varias pasaditas para que pigmente. Yo escogí el más oscuro, pero no es tan oscuro como ustedes pueden ver. Y sí tengo que sellar, obviamente después de usar un producto así en cremita para cejas tenemos que sellarlo. Ahora voy a continuar con los ojos y voy a utilizar el mismo corrector como prebase, el mismo corrector que me enviaron. Ya ustedes ya lo vieron cómo es. Aparentemente es un corrector amarillo, pero después termina siendo como un corrector neutral o rosado. De verdad que me resulta muy difícil descifrar qué tonalidad es. Y ahora también vamos a ocupar los pinceles que me enviaron. Aquí están los pincelitos y vamos a ocupar lo que es la paleta. Aquí está esta bellísima paleta que de verdad que me encantó desde los swatch. Pero aquí están los pinceles y entonces pues vamos a empezar este tono para sellar mi prebase. El pincel me gusta porque se siente perfecto para difuminar, me gustó, se siente bien suavecito y miren es muy blandito, muy endeble para moverse. Y pues no, tan polvoso que sea, no, no es polvoso. Aquí yo estuve a brillarle, pero decidí adelantarle a este video la velocidad porque si no se iba a volver muy largo este video, si de por sí es largo iba a ser más. Pero les estaba diciendo que iba a poner la sombra en mi párpado fijo. Ahora voy a tomar el tono más oscuro de la esquina. Este es para depositar el color, tampoco no es polvosa. Y lo voy a concentrar aquí en la B externa. Para mí este es un maquillaje bien relax, de verdad. Para mí este llega a ser a mi gusto un maquillaje muy relax. Y este lo voy a concentrar aquí en esta esquina, lo voy a empezar a depositar a toquecitos. Y después voy a empezar a difuminarlo y llevarlo por el corte de mi párpado. Pero muy ligerito, no vayan a barrer su párpado. Y regresamos a nuestra brocha para difuminar este tono para que se integre con el tono anterior. La idea que tenía del maquillaje la he cambiado. Voy a tomar este pincel angular, que más que nada es como para delinear o para hacer la ceja. Es muy delgadito, sí lo veo conveniente como para usarlo para la ceja. Pero ahora voy a utilizar este tono. Este tono es un tono satinado brillante. Y pues me voy a hacer un aloe ice. Y ahora voy a tomar este tono para iluminar el aloe. Pero no estoy segura que lo agarre el pincel. Quise usar el pincel de lengüita del gato, pero no, no va a costar trabajo. Lo voy a tener que hacer con el dedo. ¿Vieron? De verdad que bonitos se ven aquí estos colores. Y pues ahora yo no soy de este tipo de tonos de colores. Pero ahora le quiero dar un toquecito nada más en medio con este color. Que también brilla bastante, es extremadamente brilloso. Y nada más aquí le quiero dar un brillito. ¿Ven? Aquí en medio nada más, poquitito, poquitito. Luego por mí me lo ponían todo el párpado. Pero ahí está. No sé si alcanzan a ver qué bonito ilumina. Me encanta en estas sombras, son unas de mis favoritas, eh. Se volvió una de mis favoritas por la buena pigmentación que tiene. El delineador es otro de mis productos favoritos porque pueden ver la punta. Es extremadamente fina. Es uno de los pinceles más finos que yo tengo hablando sobre la punta. Y tiene bastante pigmentación. Pigmenta la primera. Yo hubiera preferido dos tonos de base para poder mezclarla. Esta base ya la probé. Me queda muy clara. Sí me queda muy clara. Pero ahorita me voy a encargar de corregir esto con el contorno. O sea, vamos a probar la base. No me vayan a juzgar porque me queda la base clara. Porque sí me queda clara. Pero vamos a... Para que ustedes vean el tipo de cobertura que tiene. Esto que ven aquí son mis ojeras, eh. O sea, vean esto. Es una base muy clara. Pero te aseguro que si tú eres de pie clarita este tono, pues sí te va a quedar muy bien. Aparte también yo te recomiendo que si haces tu pedido de esta base, que también funciona muy bien. Este, te pidas dos tonos, uno claro, uno oscuro para que puedas mezclarlas entre ellas. Miren, ustedes pueden ver cómo se me queda clara la base. Pero que sí tiene cobertura. Vean. Sí tiene cobertura. La base me gusta porque tiene cobertura. Me hubiera gustado bastante que me hubieran enviado los dos tonos. Porque sí seleccioné dos tonos, chicas. No creo que no pensé. Seleccioné dos tonos, pero solamente me llegó el más claro. El oscuro, pues no. Yo me llegó. Aunque hubiera sido más oscuro, pues también igual lo corregimos con el contorno. Y sí tiende a oxidar esta base como un tono. Porque sí se va a empezar a oscurecer. Ustedes también la vieron muy muy blanca. Pero ahorita van a ver cómo queda, quedó bien, bien este, bien pambaseada. Pero ahorita va a unificarse el tono. Aparte, no sé exactamente si es la base o es el polvo que me enviaron. Porque el polvo sí también refracta la luz. Pero ahorita vamos a esa parte. Ahora voy a usar el corrector que les digo que a primera impresión se ve amarillito. Y la verdad es un corrector que por mi tipo de ojera me favorece. Porque luego lo veo como muy neutral. Veo como que se me cambia de color. Siento que el corrector se oxida en algún punto. Como que se cambia de color. Como en un tono... Como un tono neutral. Porque no sé si es rosa o sigue siendo amarillo. Eso se los aseguro. Y pues es un corrector que me gustó. Porque también seca. Seca muy bien. Y no se ve pastoso. Ni se hace cremoso. Ni se me acumula en el pliegue. Me gustó mucho, mucho esta marca. Lo que... Algo así... Le pongo pero sería un poquito al tono de la base. Pero no como tal a la base. Del polvo de Banzer. Así viene por dentro. Le piqué nada más unos cuantos hoyitos. La mitad para que saliera el polvo. Aquí ya lo vacié. El polvo... Si les va a refractar la luz. Les voy a dejar por aquí una imagen. Para que vean como me refractó la luz. Y este nada más lo voy a ocupar. Lo voy a ocupar para sellar lo que es mi ojera. El polvo se siente muy finito. Me recuerda mucho lo que es el polvo de Bisú. Y hasta el empaque también. Pero me sella perfectamente bien lo que es la ojera. Y matifica igual. Pero... Si lo quieres para fotografías. O lo quieres como para... Estar en un evento de noche. Donde sabes que te van a retratar. No te lo recomiendo. Para el día a día sí. Para salir... Matificar tu rostro. Pues sí. Pero... Para los demás ahí sí no. Y bueno pues lo voy a aplicar en mi zona T. Para matificar. Miren como matifica. Perfecto. Paleta de contorno no tengo yo. Voy a tener que usar. Voy a usar la paleta de dulce de leche de Wet n' Wild. Le voy a dar profundidad a mi rostro. Y ahorita regreso con ustedes. Ahora sí por debajo de mis pestañas inferiores. Voy a aplicar este tono. Con esta brochita que es lengüita de gato. Y voy a hacer un espejo. Primero voy a aplicarlo en todo. Y después lo voy a difuminar con el tono amarillito que tenemos por aquí. Y aquí con esta tonalidad cafecita. Empecé a delinear por debajo de mis pestañas inferiores. Y difuminé con la tonalidad amarilla. Es un amarillo mostaza. Que no le aprecié a la cámara. Pero que sí pigmenta muy bien. Y concentré un poquito de la tonalidad blanca. Para hacer un espejo. Por en medio de mis pestañas inferiores. Entre las conclusiones que te voy a dar. Lo que fue el pincel. Me encantó. Porque es un pincel extremadamente delgadito. Que puedes hacerte desde las líneas más delgaditas hasta las más gruesas. O sea aquí depende de ti. Es resistente al agua. Sí te va a aguantar bastante bien. Lo que es el pincel es lo que les digo. Lo que es la puntita del plumín. Es muy muy buena. La cantidad que contiene es un mililitro. Pero está buenísimo. Es negro mate. No se ve nada brilloso. Ahí me lo alcanzan a ver. Lo que es este producto para las cejas. A este sí le pongo un 7 de calificación. ¿Por qué? Porque siento que le hace falta un poquito más. De que sea un poquito más cremoso. Para que pigmente a la primera. El tono me gusta. También es un tono frío. Pero siento que le hace falta un poquito más. De pigmento. Más de color. Porque pues este. El tono me queda bien. Ahorita por el tono que traigo del cabello. Este me queda bien. Pero sí siento que hay que estarle dando varias. Varias pasaditas. Para que llegue a la tonalidad. De la intensidad que yo deseo. La forma que tiene. Es una forma de lágrima. Que también te facilita. Para hacerte tu ceja. Y pues es un plus que trae también. Es que trae su spooling. Para que te puedas peinar tu ceja. En lo que te la pintas. Y luego la vuelves a difuminar. Y bueno. Este también le doy un. No lo descarto para volverlo a adquirir. Porque sí es un buen producto. Y me gusta el color. No es nada rojizo. Es grisáceo. Y pues sí me agradó. El polvo. Como ya te indiqué. Sí hace flashback. Sí te va a refractar la luz. El polvo trae 7 gramos. Y obviamente este es un producto hecho en China. Este producto sí consta de su marca. Y es un producto libre de crueldad animal. Y este producto te dura 12 meses ya abierto. Igual ese que traigo aquí. Si te hace flashback. No lo utilices para fotografías. O eventos. Entonces sabes que te van a estar ahí. Retratando. La base. Que creen que sí me gustó bastante. Como para mi tipo de piel. Que yo tengo una piel mixta. Que tengo zonas un poquito más resecas. La zona T que es más grasa. También me agradó esta base. Porque no me saca tan rápido la oleosidad. O sea. Yo saco la grasa a las dos horas. Prácticamente. Pero con esta sí me aguanto bien. Unas cuatro horas sin oleosidad. Y obviamente sellado con su polvo. El tono pues no es el ideal para mí. Pero sí es una buena base. Sí es una base que te va a gustar. Porque no te reseca. No te sientes árida. No te sientes reseca de la piel. No te sientes grasosa. Está muy bien la fórmula. Es una fórmula líquida. El tono sí es amarillito. Pero siento que cuando oxida. Se pone un poco más neutral. Porque me confunde tanto la base como el corrector. Siento que oxidan. Miren aquí traigo la base. Y miren ahí se ve como amarillito. O la veo rosa. Bueno rosa como tal no la veo. Pero sí. Ahí tengo un punto extraño con la base. Pero me viene empatando bien este. No el tono. Pero sí con el contorno. Pero es una base de cobertura ligera a media. No llega a ser cobertura alta. Pero sí. Sí es una base que yo no podría decirte. Que no te la recomiendo. Porque sí es buena. Aquí dice que es una tinta. Que sí es cubriente. Pero pues obviamente es de media a alta. Lo que es el corrector. También me encantó. Porque ustedes saben. Ya me vieron como tengo la ojera muy oscura. Y obviamente este tono de corrector amarillito. O un poquito salmón. A mí me ayudan para cubrir lo que es la ojera. Y también me ayudó para iluminar esta área. A mí me funciona perfectamente este corrector. Por su tonalidad. Por la ojera que yo tengo muy oscura. Pues el corrector me gustó. Le voy a estar dando mucho mucho uso. A este sí. Le voy a dar uso tanto como el delineador. Que fueron uno de mis productos favoritos. La ceja obviamente me lo tengo que acabar. Y pues tengo ahí un punto medio. Si lo adquiriría. Si lo compraría o no. Porque pues obviamente hay otros productos. Que a la primera te pigmentan muy bien. Pero también es bueno. No quiero decir que no sea bueno. Yo he probado diferentes texturas. De lo que son de productos para ceja. Pero pues este sí me siento. Que le hace falta un poquito más. Que sea un poquito más cremoso. Que se deslice más fácil. Y pigmente la primera. Porque con este hago yo un batidillo. No sé por qué. Pero siempre que lo ocupo. Termino embarrándome como alrededor de la ceja. Lo mismo que me hace. Pase y pase y pase. Para que llegue la tonalidad que deseo. Y pues el corrector. No me reseca la ojera. Ahí estoy. De cerquita. No me reseca la ojera. Ni el polvo. Que lo sellé con ese mismo. A ver. No me reseco para nada. Lo que es la ojera. Si tiene algo de cobertura. No me hice mi corrección correctiva. Con un corrector naranja. Porque simplemente quise utilizar estos productos. Y el fuera de cámara. Pues los que no tengo. Lo que como fue el contorno. La máscara de pestañas. El blush. Y las pestañas. Pues esos productos. Se los dejo en la caja de información. Para que ustedes vean cuáles ocupe. Pero el corrector también me gustó. Esta es la tonalidad 03. Aquí de la base. No se ve qué tonalidad es. No. No nos dice. Yo creo que lo traía en la ampultura. Que lo protegía la tonalidad. Y ahora te voy a hablar de los labiales. Estas son las tres tonalidades de labiales que me enviaron. Este es el tono 03. Es el que traigo ahorita puesto. Es un nude con base café. Este otro es el 08. Y este también es un tono. Es este. Este sí le siente un poquito. Un tono más terracota. Más a tierra. Más naranjoso. Y el siguiente tono. Es el 05. Que este sí es un tono cereza. Esos tonos cuando te haces el swatch. Pintan en un tono. Pero cuando secan se oscurecen. Pero y huelen riquísimo. Ya los vieron. La patita de venado que tiene como aplicador. Como aplicador es excelente para delinearte hasta el labio. Y huelen súper dulce. Huelen riquísimo. Me encanta el olor. El olor es una fragancia muy rica. La verdad que huelen bastante. Y te duran bastante bien. No te cuartean los labios. No se sienten pesados. No te resecan. También son uno de mis labiales que se van a volver de mis favoritos. Son buenísimos. Y creo que necesito más de sus tonos. Porque tienen bastantes tonos. Te digo que te dejo el link directo. Para que veas las tonalidades que tienen de estos labiales. Porque están buenísimos. De verdad. Yo se los juro que están buenísimos. Y pues que les digo de la paleta. De la paleta. El empaque me enamora. Me encanta. Así que padre. A mi me encantan los felinos. Y bueno que tenga este empaque. Me gustó bastante. Y obviamente habla del camuflaje. Y ahí están los tonos. Les digo que tiene tonos así como marmoleados. Bien bonitos. Todos pigmentan muy bien. No son polvosos. Se llevan muy bien los colores entre ellos. Estos tonos que son hasta como para topper. Este, este, este. O sea. Son tonos preciosos. Yo me hice un swatch por acá. Por ahí los traigo. Miren. Y vean que bonito me quedó el maquillaje. Bueno a mi me gustó bastante. Y como refracta la luz. Lo que es el tono blanquito de aquí. Ay. Se ve bien bonito. A mi me gustó muchísimo. Y bueno pues. Creo que son todos los productos que ocupé. El pero. El único pero que les pongo. Es que. Viene con doble caja. Todo viene con doble caja. Miren. Cuanto cajerío tengo yo aquí. Porque. Estas son las cajitas protectoras. De labial. Vean. Este. Empaque. El negro. Si viene todo. Las instrucciones. En inglés. Esto si viene en inglés. Y lo que es este otro protector. Viene en chino. Supongo que es chino. Ahí está. Si viene. O sea. Es mucho 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 cartón. Y los pinceles también están muy bien hechecitos. Está muy sueltecita lo que es la brocha para difuminar. Aquí tenemos la lengua de gato. Tenemos este para concentrar lo que es el pigmento. Esta para depositar también como esta. Y esta para hacernos la ceja. O un delineado. Es extremadamente delgadita. Todas son funcionales. Y están también bien bonitas. Los de la compañía de Aliexpress me comentaron que íbamos a tener un cupón. Que no me ha llegado hasta estas fechas que ya llevo yo con estos productos más de un mes. No me ha llegado el cupón chicas. Y hasta ahorita que convenimos la fecha que hoy quedamos de postear este video. Ya tengo el cupón. Se los voy a dejar en los comentarios y en la caja de descripción. Si no. Pues olvídenlo. Ellos tardaron en enviarme el cupón. Esta fue la fecha convenida para yo publicarles el video. Y bueno pues eso es todo por mi parte. Ya les mostré estos productos que si la verdad si se los recomiendo. Si me gustaron sobre todo lo que fue el delineador, los labiales, las sombras. Bueno esos fueron los productos que me encantaron. La despedida se me borró mis chicas. Pero les agradezco que se hayan quedado viendo hasta aquí este video. Las quiero mucho y nos vemos en un siguiente video. Bye.